Esta hermosa playa en las terrenas es Punta Poppy, debe su nombre al empresario dominicano Poppy Bermúdez. Como cada Semana Santa se ha dispuesto de la instalación de numerosas casetas que ofertan comida, bebidas, artesanías, así como instalaciones médicas y sanitarias para brindar atención a los vacacionistas. Año tras año, por una instrucción del ministro, el señor ministro, nosotros somos un operativo de reforzamiento de jornaleros, hacemos lo que es limpieza, mantenemos los baños, los zafagones, supervisamos que todo esté en orden. Nosotros, por medio del Servicio Regional de Salud, con la Gerencia de Área de Samaná, estamos organizando lo que son las atenciones en apoyo al Hospital de las Terrenas, con esta unidad móvil proporcionada por el Servicio Regional, para atender las emergencias que se puedan presentar en esta zona. Punta Poppy es una playa de gran atractivo turístico, donde sus visitantes expresan su regocijo, en esta época propicia para la reflexión y el descanso. Muy bien, me encanta, todos los años nos sorprende más. Aún se espera la llegada de cientos de vacacionistas que vendrán a este pequeño paraíso, a disfrutar de sus hermosas playas, que les ofrece Punta Poppy. Desde Terrenas Visión para Telenor, Sócrates Rodríguez.